El Señor es mi luz y mi salvación De quien temeré Él es la fortaleza de mi vida Roca de salvación El Señor es mi luz y mi salvación De quien temeré Él es la fortaleza de mi vida Roca de salvación Alumbró su justicia sobre mí Sobre roca Juzgó mis pies Mi cabeza levantó Mis enemigos aún son Alabanzas a su nombre cantaré Aunque quien se doa también contra mí No temerá mi corazón Tú estarás ahí Aunque guerra se levante Aunque todo se volviera Confiaré en ti Sí, confiaré en ti Estaré Confiado En ti En ti ¡Gracias! 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 Dios de mi amor En ti En ti Confiaré Tu rostro buscaré Mi ayuda ha sido Dios de mi salvación Alumnó Alumnó su justicia sobre mí Sobre roca Juzgó mis pies Mi cabeza levantó Mis enemigos aún son Alabanza Alabanza A su nombre cantaré Aunque ejército acampen contra mí No temerá mi corazón No temerá mi corazón Estarás ahí En ti En ti Aunque llegas Se levante Aunque en todos Me bloquearé Confiaré en ti Sí, confiaré en ti Sí, confiaré en ti Estaré Confiado En ti Aunque ejército acampen contra mí Sí, 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 sí Estaré en exonación de ti Aunque quédese en toda la fe contra mí ¿Cómo te verás mi corazón? 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 Amén Porque conferemos en nuestro Dios siempre Demos la gloria al Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Para siempre Amén Tome su asiento mi hermano Amén Amén